Niños, ¿cómo se encuentran hoy? ¡Bien! Puede ser que en las últimas semanas se hubieran sentido un tanto confundidos, habrán mucha gente en las calles tocando una olla y gritando. Habrán visto muchos casteles y sentido ruido, o incluso habrán leído que estamos en guerra. Pero no estabas en guerra. No deben asustarse, niños. Veamos lo que sucede realmente. Realmente, lo que ocurre es que muchas personas como sus padres, o ustedes, han decidido salir a manifestarse pacíficamente para que podamos tener un mejor país. Imaginémonos un país donde la gente es feliz, con una buena salud, educación, y donde los viejitos puedan vivir contentos. ¿No sería fantástico? ¡Sí! ¿Es decir que todos podemos manifestarnos? Claro, es un derecho de todo, por todos los ciudadanos, los niños. No son ajenas a ellos. Lo importante es que sepan que no estamos en guerra, que como alineados de este país, tenemos el derecho a ser escuchados y a ser respetados por ellos. ¡Suscríbete al canal! Gracias.